Bueno, el día de hoy vamos a hacer unas preguntas y respuestas con mi amiga Mari. Yo espero poder aclarar todas estas preguntas y respuestas que sé que van a ser de mucha utilidad para las personas que van llegando por primera vez al país y van a empezar a comprar un vehículo por personas que ya tienen tiempo con sus carros. Mari, el día de hoy tiene muchas preguntas para mí y las vamos a contestar en este video para ustedes. Una de las primeras preguntas que me surge es si el down payment iría directamente al financiamiento. Esa es una pregunta que mucha gente también me hace. Cuando nosotros vamos a financiar un carro por primera vez, al momento de que nosotros vamos a financiar el vehículo, nosotros tenemos un precio inicial de venta, a ese precio se le suman taxis, dealer fee y placa, que te va a dar un total. A ese total es el que tú le vas a descontar el down payment que tú estás colocando, $3.000, $5.000, $4.000 dólares. Y el monto que te dé luego que tú le descuentes ese down payment es el monto que vas a financiar como tal y sería el payoff de tu carro. Pero aparte, hay veces que el banco por ser financiamiento especial coloca algunos fees que se llaman lender fees, que esto muy pocas personas lo saben, pero eso va a depender de acuerdo a tus características y del banco de financiamiento especial que apruebe tu negocio. Otra pregunta muy importante porque tú sabes cómo se maneja aquí en Florida. Háganme un poco de la garantía. ¿El carro sale garantizado? Bueno, si es nuevo, el carro sale completamente garantizado con 5 años o 60.000 millas. Se sale con mantenimientos incluidos hasta las 45.000 millas y te sale garantía de bumper to bumper hasta las 36.000 millas o 3 años. O sea, el carro va a salir con todas tus garantías por completo. Ahora, vamos al ámbito de si es un carro usado. Si es un carro usado, obviamente ya no eres la primera dueña, es un vehículo pre-owner. Y esto quiere decir que ya las garantías son diferentes. Pero si es Toyota, regularmente es que es mi marca, ¿ok? Nosotros tenemos un paquete que se llama Toyota Care, que la mayoría de los Toyotas Platinum Care vienen con ese paquete. Igualmente te seguiría contando los 5 años o 60.000 millas y te seguiría contando lo de los mantenimientos. Si el carro aún tiene las millas adecuadas para los mantenimientos, son 3 años o 45.000 millas de los mantenimientos, ¿ok? Igualmente con la garantía bumper to bumper. Obviamente va a depender de las millas que tenga el carro y del año que tenga el vehículo. Cuéntame más. Tú me habías hecho una que era que si tú tenías, como ya tú tenías social, si tú lo podías financiar cero down, ¿correcto? Sí, sí. Regularmente cuando es primera compra es muy difícil que sea cero down porque tú no tienes un historial de crédito suficientemente establecido que le permita al banco confiar en ti. Entonces vamos a pensar un momento como si fuéramos el banco. ¿Tú le prestarías dinero a una persona que tú no conoces? No. No, exactamente. Entonces el banco va a tomar un riesgo de prestarte el dinero sin saber cuál va a ser tu comportamiento, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que ellos te van a financiar hasta cierto monto y el remanente lo vas a tener que colocar tú. Por eso regularmente te piden de 2.500, 3.000 dólares, 4.000 dólares, 5.000 dólares. Todo va a depender de acuerdo al carro que tú estés buscando también el precio de ese vehículo para que tú lo financies. Pero realmente cero down, la única manera es que ya tenga un crédito muy establecido y muy sólido para que entonces el banco te pueda aprobar un financiamiento cero down. Ah, ok. Perfecto. Entonces cuando tenga, por ejemplo, un familiar que llegue aquí nuevo en Estados Unidos y ya tenga su socia, el próximo paso es hacer crédito. Haca tu tarjeta. Eso es excelente. Esa sería una gran idea porque tú vas a empezar a establecer tu crédito. Pero no solamente basta con unas tarjetas de crédito, sino que también le da esa solidez al crédito o a tu historial de crédito el financiamiento de un carro. Pero posteriormente nosotros queremos tener nuestra casa aquí, todas esas cosas. Entonces tener un financiamiento de un carro es vital porque es la manera de cómo tú demostrar al banco que cada día te puede prestar más dinero. ¿Qué pasa si no tengo pasaporte? ¿Puedo financiar? Si no tienes pasaporte, no puedes financiar. Pero si tienes la foto del pasaporte, sí puedes financiar. Con la foto de tu pasaporte, nosotros te podemos ayudar a que tengas un carrito que salgas manejando con nosotros aquí. Y yo voy a añadir a esta conversación una pregunta que me han hecho muchísimo por las redes, los clientes que me llegan y es el interés en la primera compra. Super importante. El interés en la primera compra es algo bastante controversial. Primero que los intereses han aumentado en los últimos meses bastante. Sin duda alguna nosotros no vamos a saber cuál va a ser el interés de esa persona hasta que nosotros tengamos una aprobación del banco. Pero obviamente como no hay historial, como lo mencioné anteriormente, no hay un historial sólido, obviamente tu primer interés va a ser un poco alto. Yo siempre le digo a las personas que no se enfoquen empezando a construir su crédito en el interés que le van a dar porque si no nunca se va a comprar un vehículo. Ok, o sea que uno tiene el chance de luego poder debatir ese... Exactamente, porque ya después que tú tengas los 12 pagos con tu vehículo, tú puedes calificar a los programas de Toyota donde te va a bajar el interés de un 7% para abajo. Vas a tener mejorías en tu próximo negocio. Y eso es normal porque obviamente tú tienes que empezar a construir esa relación con el banco para que el banco compie en ti. También hay personas que están en otros estados. En otros estados el interés no es igual que aquí. Aquí en Miami el interés es mucho más bajo que en Michigan, en Nueva York. Eso también va a beneficiar a las personas que quieran comprar vehículos a ti conmigo. Tú me dices que el interés puede variar por estado y eso, pero en la historia del crediticio, la solidez que uno tiene para presentarle al banco, ¿sigue siendo la misma? ¿Puede cambiar? Va a seguir siendo la misma, lo que es que si tú compraste un carro en Nueva York y ya tienes 12 pagos con tu carro que compraste en Nueva York y obtuviste un interés alto, puedes venir conmigo. Podemos sacar un carro de cero millas o podemos aplicar el refinanciamiento para bajar ese interés. Buenísimo, ok. Ok, perfecto. Mari, muchas gracias por estar aquí conmigo. Me encantó poder aclarar todas tus dudas. Esas sí. Son dudas que tienen muchas personas que me ven por las redes, clientes que me han comprado. Y también quiero que sepan que se sientan en la libertad de escribirme por DM, por mi WhatsApp. No dudes en contactarme y yo con muchísimo gusto o mi equipo te vamos a estar contactando y te vamos a estar dando respuesta a tu pregunta. Que tengan un excelente día. Besitos. Miren. Miren. Miren.